¡Hey muy buenas estufas! Aquí soy Comentando y os traigo un episodio de CazandoHackers en Contras de Claw Offensive Como sabéis estoy ahora mismo en Barcelona, pero bueno, igualmente os voy a dejar un vídeo hoy de Counter Este tío va un poco lagueado, no vale, ya reacciona Estamos en el mapa de caché y bueno, como siempre tres casos, lo que pasa es que hacemos las intros ya dentro de la partida Y nada, pues eso, que estoy haciendo, estoy en Barcelona, que estoy jugando una cosita de Battlefield Y también, bueno, pues una cosa del Gears y al final también unos cuatro partidos de competitivo de Call of Duty y todo eso, ¿vale? Así que vamos a ver cómo juega este señor, que se había quedado quieto un momento, pero... El posicionamiento de cruzeta que tiene es malísimo, sinceramente ¿Cómo sabía que venía alguien si venía sifteando? Mmm, interesante, interesante compañero Vale, tengamos, estemos atentos a este señor, porque bueno, lo he visto un poco en la sombra, sí que es verdad Pero antes de que, de que notase su presencia, por así decirlo, sin llegar a verla atrás de la pared, obviamente Como que ya iba frenando y sacando el arma, ¿no? No sé si me entendéis Bueno, interesante, interesante, vamos a ver qué tal, porque... Vamos a ver, a identificar por qué han reportado a este tío, ¿no? Por eso no ha sido, obviamente ¿Está mirando a través de la pared o me lo parece a mí? ¡Uh! Este tío creo que tiene wallhack, ¿eh, chavales? Pero bastante claro, además Yo creo que lleva wallhack, o sea, no puedes entrar en A mirando Este le puede haber oído, ¿vale? Pero le está apuntando también fijamente A ver, es imposible que entres en punto de A sin mirar absolutamente nada Porque sabes que no hay nadie en la derecha, que siempre, prácticamente en el 90 y pico por ciento Bueno, y ahí a través del humo a él directamente, aunque el aim en el culo Chaval, el AK la tienes que bajar un poco para que las... y mover la izquierda-derecha Si sabes el recoil, claro Para dar a la gente Pero igualmente le ha disparado fijamente a él Incluso sin mover el AK bien para el recoil A través del humo Vale, este tío lleva wallhack y no nos ha costado mucho cazarle Como os explicaba, no puedes entrar en punto de A Sin recibir ningún calde, ningún compañero No hay nadie en triple No sabías que... o sea Sabías por tu wallhack que no había nadie en triples, obviamente Pero es imposible que no lo sepas Siempre hay alguien en punto o en triples en la esquina Siempre, absolutamente siempre Con lo cual, bueno, pues sí Ha entrado apuntando a través de la pared A alguien que se pensaba que estaba asomado Pero realmente no Mira, acaba de coger del suelo una WP Marowar Que era de guerra en español Vamos a ver cómo lo hace Vamos aquí por medio Entra... como no hay nadie en medio se la suda Va a apuntar un poco Ah, que no hay nadie Mira, que viene uno por ahí Espérate tú, que asoma Está... que sí que no, eh Vamos a ver las burradas que hace este tío Pero está claro que lleva wallhack, ¿vale? O sea, no es smooth, ni buen jugador Ni nada, no, no O sea, lleva wallhack y ya está Mir, cómo insiste Cómo insiste hasta que diga En cuanto asome le reviento Ahora que se va, quita el zoom Lo veis, ¿no? O sea, en cuanto el tío se ha ido un poco para atrás Quita el zoom Bien, sabe que viene uno por detrás Se esconde perfectamente Para pillar el ángulo, ¿vale? Porque sabe que viene alguien por detrás Por esa puerta Va... es como es un cobarde Va a retroceder un poquito más Y va a meter, mira Ahí sabe que viene uno ¿No? Se va más... se va a juntar con sus compañeros Yo me esperaría sabiendo que tienes wallhack, compañero Ah, bueno, claro, tiene la bomba Se la deja Y se va a cubrir la espalda, ¿no? No, primero a este Le mete un flick Eres buenísimo ¿Vale? ¿Veis cómo cada vez que mata a uno Va mirando atrás de las paredes A donde está todo el mundo? Vale, ahora se pone a cubrir la espalda Cosa que sería normal Eh, pero... claro Eh... Ah, le ha fallado Lol Bien ¿Has visto cómo le va traqueando Atrás de la pared, no? O sea, sabía que estaba ahí Pero le ha apuntado directamente A su spot Sin haberle visto en ese spot Con el AWP Atrás de la pared Con lo cual, o sea Este tío es súper obvio Que lleva Wallhawk, ¿vale? Lo que nos faltaría ver Sería si lleva algo de ayuda de tiro Considero que no Por... al menos A través de humos no Porque lo que hemos visto antes Ha sido muy lamentable, ¿vale? Lo del humo, o sea No... no le daba ninguna bala al tío Tiene el control del... del recoil Y la mierda Eh... apunta a medio No hay nadie Ahí viene uno A partir de mira Se va Pues quita a mira seguramente, ¿no? Ahora que pasa a todo el mundo Pasa a él Pero mirad, mirad, eh Ya va en plan como... Eh... Antes había aquí alguien Ahora no hay nadie Así que puedo pasar sin apuntar No pasa nada Bueno, 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 bueno Pero ¿qué me haces? Que eso es una pared ¿Habéis visto que le acaba de apuntar A través del humo Y a través de guardia? Esto es guardia, ¿vale? Esta especie de... De casita que hay aquí Eso es guardia, ¿vale? O sea Le acaba de apuntar A... eh... A través del humo Pensando que el tío estaba asomado Pero realmente estaba detrás de guardia Con lo cual Si no era obvio el Wallhawk Pues todavía más O sea Este tío se está canteando muchísimo, ¿vale? Es un tío de los más obvios Yo creo que lo quiere disimular Pero juega tan mal Que no se puede disimular, ¿vale? El Wallhawk es bastante complicado de disimular A no ser que seas buenísimo Y... No sé Y... Este tío no disimula Ni es bueno Ni es nada Bueno, pues nada Eh... Confirmado Wallhawk Wallhawk confirmes Pero vamos Por muchísimas casas O sea Ya en la primera ronda Se le ha visto que lleva a Wallhawk más o menos La... Por el tema de que ha sacado el arma Cuando el tío estaba asisteando Mientras piqueaba La segunda ha sido clarísima Cuando ya ha ido a por el tío de calle Sin mirar nada Y ya esto Y alguna otra Que otra más Pues sí, está claro, ¿vale? Ahora, claro Casualmente La única ronda que hay alguien en la L En el garaje ese Metes mirilla Claro, campeón Casualmente La única ronda No vamos a decir que ha sido suerte Y tal Ahora ahí no hay nadie en calle Así que no hace falta que metas mira Por aquí vienen dos Así que vas a meter mira Ahí está Bueno, ahora la ha visto Nada de ayuda de tiro yo creo, ¿eh? Chavales Es bastante... O sea, falla bastante con el AWP Pero sí, normalmente los que llevan... Los que llevan... Mira, la quita la AWP Ah, no, la ha cogido, vale Los que llevan Wallhawk normalmente Suelen jugar con AWP Porque es un arma Que... A ver Que realmente para jugar bien con ella Requiere mucha habilidad Pero cuando llevas Wallhawk Como se ha sentado todo el mundo Solo tienes que meter mira Y la bala va ahí ¿Veis cómo ya está piqueando A través de la pared al tío? Pues lo he dicho, o sea Él simplemente lo que tiene que hacer Es meter mira Donde vea un tío a través de la pared Y ya está Porque como no tiene habilidad Con otras armas Para controlar el recoil y tal Y así es que en este juego No se puede apuntar Más que con determinadas armas Pues... Por eso normalmente La gente que es mala Y juega con Wallhawk Siempre juega con francotirador, ¿vale? Porque no requiere mucha habilidad Llevarlo con Wallhawk Le mete saltando Bastante suerte Porque la WP saltando No va... No va recto Ehm... Vale, otro más O sea, realmente Vale, ese había hecho ruido Y se puede entender Que lo haya oído Pero realmente Ehm... No sé cómo han... O sea, le han reportado Seguramente por el marcador que lleva Pero si tú estás en el otro equipo No sé si puedes determinar Que este tío lleva a Wallhawk Porque tampoco... O sea, nosotros porque Estamos viendo en su cámara Pero los del otro equipo Supongo que le habrán... Hostia, ahí Mira los más atrás de la pared, ¿sabes? O sea, supongo que le habrán reportado Básicamente por entrar en puntos Sin mirar nada Y colarse Y ir directamente a por un tío Supongo que le habrán reportado Por eso, ¿vale? Pero en general De cara a los enemigos No está siendo demasiado obvio Bueno, a ver En su cámara sí, obviamente, ¿vale? Pero... Bueno, vamos a ver Queda uno Que está en punto de A Va a por él Sin mirar nada absolutamente Mirar cómo va por él Pero vamos, del tirón Allá va Además le da como medio lagazos La cámara, no sé Hace que mira cosas Pero a ver que lo tienes en... Ah, tío, no disimules, por favor Encima le va mirando en plan No lo pierdo de vista Lo tengo ahí Vale, lo tengo otra vez Vale, mira otra vez ¿Dónde está? Vale, otra vez Por ahí, vale, venga, va Ahora sí Vale, ya sé Como lo ha visto un compañero Tengo la excusa para ir a por él Le voy a tirar un humo Que seguro que lo mata Uy, casi Y allá va A esperar el pixel Que te lo quita el compañero ¿No? No, no hay que ir a por él Da igual Si lo van dentro Lo vas a llevar igual Vale Ahí va a por él Lo va apuntando ya más o menos Uy, el prefire ahí muy bonito Pero que no lo has dado Bueno, pues creo que nos queda Una ronda de la demo Para ya Meterle un reporte sano A este señor Mira, se está jugando Con el arma de los hackers Con el arma esta Con la SG creo que se llama, ¿no? Que es una especie de arma Que se puede apuntar Y que mata un tirito en la cabeza Con lo cual Para los que llevan Ahí va el tiro Más wallhack Que es el arma ideal Obviamente O wallhack solo Ahí mete mira Pilla ese Sería un pick normal Si no estuviesen tan adelantados Sinceramente Mete mira El de punto Como no hay nadie más Pues venga, pasa Es súper obvio que lleva wallhack O sea, el tío va como muy sobrado Siempre que hay alguien Pum, mira Y ya está Ahora viene otro porcete Pues ahora a meter mira Pum, venga, hala Ahí está Venga Vale, pues ahora sí que entendería el reporte Vale, eso que ha hecho no es normal Entrar con una vp rusheando Solo metiendo mira Cuando viene agente O sea, eso lo han visto Eso lo han visto de ellos Y aquí seguramente Si no lo habían reportado antes Le habrán reportado Vale Es que además Juga muy raro O sea, como que va mirando A todos lados A través de las paredes En plan, a ver dónde está la gente Y si eso se acerca, ¿sabes? Por ahí viene uno A ver si lo mata a través del humo Molaría mucho Lleva, lleva, lleva Con la diguel Venga, que va lo pro Además como que le va mirando A través de la pared, tío Bueno, ya está Finalizada la demo No nos hace falta ver demasiado Más a este señor Para evaluar Bueno, para determinar Que tiene un poquito de wallhack, ¿no? Para los que no sabéis Wallhack es ver a la gente Tras las paredes Así que venga A por el siguiente Bueno, señores Por aquí estamos Con el segundo caso Como no Es que, o sea Hemos empezado en caché Pero es que no podía faltar Das dos en ningún episodio Así que, bueno Tenemos aquí al sospechoso Que ha muerto una vez Que está quieto Que se ha comprado una vp Eh... ¿Con chaleco o sin? ¿Con chaleco parece, no? O sin A ver, espera Que estoy mirando al otro lado Vale, sí Se ha comprado todo Con el pack completo Vale, vamos a ver Cómo juega este tío Pero... No me convence mucho La forma que tiene de moverse Vamos a verlo ¿Están con taser los otros? Están Están tendrán a trolear Les van con el taser Ojo, cuidado aquí Porque puede salir Algo muy divertido Los enemigos trolls XD Van a tasear a la gente ¿Sabes? Vamos a ver cómo juegan Vale, vamos a ver Cómo juega este tío Pero la sensibilidad Que tiene es como muy alta ¿No? Vamos a ver cómo juega Vale, asuma por aquí No hay nadie Pim pam Vale También lleva el taser Uy, acaba de ver a uno Acaba de ver a uno Hay tensión Hay tensión Hay tensión De quien sea ¿What? Está bugueado el sniper Y cada vez que dispara Sale el taser A ver Es que me estaba Me estaba pareciendo muy raro Porque no era el taser De los enemigos Era el taser de este tío Pero ¿Es un glitch o un bujo o algo? Porque lleva O sea, dispara con el sniper Y sale taser ¿Lo habéis visto, no? O sea, creo que No sé si es una bug De la demo O algún hack O qué pollas pasa aquí Pero quiero ver que dispara otra vez Dispara Tío Que dispara taser su avp ¿Qué cojones? Será un... No lo entiendo No sé si es un cheto O qué es, vale Pero Dispara taser su avp Luego reseteo la demo Para comprobarlo En caso de Pero Es muy raro O sea, pensaba Que le estaban disparando A él con el taser Porque el taser Cuando disparan con el taser Se ve Y no es él El que lleva el avp Con taser O sea, fijaos Dispara y sale el taser Tío ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Nunca lo había visto Luego Antes de... Bueno, cuando concluía la demo Antes de dar... Hostia, qué hostión Antes de dar veredicto Eh... Como os digo Lo miraré En plan Si es un cheto O qué pollas es Porque no lo entiendo Mira, está tasero Va, y le ha fallado Bueno, le ha fallado no Le ha hecho hitmarker La verdad es que el tío No juega mal con el avp Vale, ahí ha pasado uno Ahí pasa otro Falla Tío, ¿por qué dispara taser el avp? Me está rayando mucho De verdad lo digo Lo digo en serio O sea Es el avp eléctrico Madre mía, Willy Lleva ansibilidad muy alta Este tío, ¿vale? Ahí, le da Hitmarker Otro hitmarker Toma, ha muerto Le han tirado un decoy Vaya Vale, le han tirado un humo O sea, tengo mis dudas Este tío Porque lo del taser Ya me raya mucho Pero la verdad es que La forma que tiene de jugar Con el avp Uh, creo que lleva Es que es lo que os digo No me gusta como posicionar La cruceta Claro, el tío está saltando Encima del bordillo Y le pegas con el avp Creo que lleva a wallhack Pero es que lo del taser Aparte me está rayando muchísimo Y quiero verificarlo Luego quiero buscar por google A ver si es que hay algún hack De taser O es algo visual Un bug de la demo Luego reseteo el juego A ver qué tal Pero estoy flipando Ahora viene a B Pero ya os digo Que este tío lleva Yo creo que lleva a wallhack ¿Vale? Pero igualmente Vamos a ver Porque tira la piña perfecta a punto Le va medio apuntando Lo estáis viendo, ¿no? No lo ha llegado a ver Y le va medio apuntando Sabe que el otro lo tiene ahí Así que no se quiere asomar Pero mirad cómo le está buscando el pixel Lleva, lleva a wallhack O sea, le está buscando El mínimo pixel Para darle Le tira otro fuego Por si acaso Para insistir Lo que pasa es que lo vas a corralar más Va a tirar un humo para tapar Para que no le vea al otro Y va a bajar a por él con la tech Míralo, míralo, míralo Ahí va, ahí va Está clarísimo Que lleva a wallhack ¿Vale? Está muy, muy claro Y claro Justamente le metes prefire Y además sabías que venía por ahí Se compra de nuevo el taser No sé, tío Ahora va con una kataser Molaría mucho Vamos a ver si lleva una kataser A ver que dispare Ah, no, le dan una WP Vale Pues nada Quería ver la kataser Pero sí, o sea Este tío lleva a wallhack ¿Vale? Igualmente Quiero seguir viendo eso, tío No sé si es un bug o qué pollas es Pero ha molado mucho A ver, dispara otra vez con la WP A ver Sabe que tiene una ahí Por eso no quiere asomar mucho Le metes prefire Esta vez no ha salido el taser Creo que ha sido un bug de la demo Pero ha molado, ¿eh? Igualmente sí lleva a wallhack ¿Vale? Yo creo O sea, esa ronda está Ha hecho lo típico de Si llevo wallhack haría esto ¿Sabes? Pero vamos Exactamente Vamos a continuar Parece que su WP taser Ya no funciona Cuidado que le lucean Ojo, cuidado ahí Ojo, ojo, ojo Que pilla Ojo que pillas Se tira un humo Y todo lo que pasa por el humo Lo revienta No, pero no te pones a recargar Ay, Dios mío ¿Qué hacen? No le veían ¿En serio, tío? O sea, le han pasado por delante Dos personas mirándole Y ha sido en plan Eh, no me voy a mover A ver si no me ven O sea, si no miras no está ¿No? O cómo va eso No sé Bueno, da igual Eh, es que mirad Cómo gira la cámara En plan Lleva la cruzeta súper mal Eh, siempre que viene alguien Se queda en plan quieto Medio apuntándole Mirad la espalda Para si viene alguien Por la espalda Ahí le acaba de ver Sin wallhack Mirad, le viene Lo tiene ahí, lo tiene ahí Vale Se pira, es un poco cobarde No quiere encarar Pero sí, efectivamente Ese tío lleva wallhack, ¿vale? O sea, no sé Lo del taser Yo no sé si era algo Que se ha puesto él En plan para hacer la gracia O un bug Luego, ya os digo Voy a resetear la demo Mira, ahí lo he visto en CT Voy a acuchillarlo Ya os digo Igual ha sido un bug Luego voy a resetear el juego Y si sigue saliendo No del taser Estoy hasta por reportarle Por la tercera casilla Por script raro Porque eso no lo he entendido ¿Vale? O sea, no entiendo Qué es eso ¿Se va a quedar campeando aquí? ¿Qué haces? Ahí no se puede subir, compañero No sé si quiere Quiere tumbarse ahí arriba En la caja Que no se puede Eh, en el contra No te puedes tumbar A ver, eh Tienes Lo tienes enfrente, lo sabes Cuidado que tu compañero Está pillando Tu compañero está pillando mucho Está vacilándole ahí en plan Mira, lo tengo ahí, ¿sabes? Lo estoy viendo Prefire sin ni siquiera haberle visto Porque sí, porque puedo Y nada El aim en la puta, ¿sabes? El aim de ese señor está en la puta Va a meter piñote Muerto Pum Kobe Bueno, pues este señor es muy interesante Muy divertido, ¿no? Pero sí, otro que lleva wallhack Está, o sea Desde que dije el vídeo ese De igual se han acabado los hackers O al menos no hay tantos Porque han metido La oleada de baneos La backwave y tal Y han caído mucha gente Oh, ¿eso qué ha sido? ¿Scrip de baniho? Puede ser O sea, solo son dos botes Con lo cual no podría deciros Si es script Porque a veces sale por suerte Pero si lo hace más veces En plan muy seguido y recto Sí que le reportaría por script Pero no lo sé No le puedo reportar Por dar dos botes solo, ¿vale? O sea, realmente Si lo hace Si es más largo El bani, sí Vale, ahí va una flash del compañero Se ha flashado Buena flash, compañero Ahí está, a tope Vamos, emu Vamos, vamos Tiene uno en el punto Lo tiene, lo ha apuntado además A ver, sin haberle visto Lo tiene ahí, va por él Pero vamos Pero el tirón Míralo, míralo, míralo El tío no ha hecho ruido, eh Va a atasearle, mira Va a atasearle ¡Eh! ¿Qué lo ha visto? Ah, te lo ha quitado el compañero No sabe ni subir por una caja ¿Sabes? El tío Le coge la USP Cayman Está bastante chula Y a colocar, ¿no? Ahí está Pues bueno, tres para dos Y yo creo que esta partida La tienen súper controlada Vamos, con un tío que tiene igual Pues cualquiera Eh, vale Quedan dos para dos Viene uno por abajo El otro está en larga Así que va por este Vale, perfecto El otro Más que por larga Va por medio, parece, ¿no? Como que pasa un poco el tema Pero veis como que siempre Le va mirando a través de la pared En plan, vale, está ahí Lo tengo ahí, ¿vale? En plan, voy a hacer que disimulo Y voy a decir Mira, eh Ah, no, que viene por aquí Pues vuelvo, ¿sabes? Ni siquiera miro larga ¿Para qué? Vale, pues sabe que está en corta Así que va a esperarle Ya, le va a meter una piña Y bueno, su compañero Le ha metido una piña, mejor dicho Vale, pues ahora sí que puede Que sea la última ronda Pero... Ah, no le sale el Bunny Sería antes, sí, como os digo Si... No creo que lleve Scrip Pero ha sido un poquito de suerte Además tampoco lo ha hecho 100% a máxima velocidad Con lo cual, como os comentaba Yo creo que voy a resistear el juego Para mirarlo, el taser Porque me ha parecido súper raro Y lo miraré un poco por Google A ver si es un bug visual O realmente hay algún hack de eso Pero, vamos, que no creo que afecte nada Porque la WP igualmente Te mata de un tiro A no ser que te ve en el pie Y además él, de hecho Ha dado en el pie Y no ha... No ha... No ha matado a gente, ¿vale? De un tiro Ahí viene otro Con el taser ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué retraso! Pero, ¿cómo tienes tanto retraso? Bueno, como os digo Voy a iniciar el juego, ¿vale? Y voy a mirar eso Vale, ya estamos por aquí Lo he estado buscando un poco Y efectivamente Es una especie de bug o glitch Que haces tú, ¿vale? No es nada Ningún hack ni nada En el que sacas el Zeus Disparas, cambias rápido de arma Y sale como que Con el arma que disparas En este caso la WP Pues sale el rayo, ¿no? Entonces, bueno Es un glitch que ha hecho él Y por eso la demo se veía así Porque también él realmente Así lo veía en la partida No creo que lo hayan reportado Solamente por eso Porque el tío efectivamente Llevaba a wallhack, ¿vale? Así que, obviamente Lo del bug ese Pues no se va a tener en cuenta Es una cosa que Según he estado leyendo Como que la habían medio parcheado Pero se puede volver a hacer Es un poco más complicado Pero ya hemos visto Que se puede volver a hacer Porque le ha hecho este tío en la demo Pero igualmente Este tío estaba bastante claro Que llevaba wallhack, ¿vale? O sea, por cómo piqueaba Siempre apuntando cuando venía alguien Miraba a la gente Tras las paredes De manera muy exagerada Así que, bueno Pues ha sido bastante divertido El AWP Taser, ¿no? No lo había visto nunca Ya digo que yo El tema de bugs y esas cosas En counter Pues aparte que no estoy jugando mucho Tampoco controlo demasiado Me ha parecido, pues, raro Y obviamente Antes de evaluar por eso, ¿vale? Porque me ha parecido gracioso Pues lo he buscado Y me informo un poquito, ¿no? Así que venga Pues esto Y a por el último Bueno, pues venga Vamos a acabar con el mapa de Dash 2 Tenemos un tío Es potencialmente sospechoso Vamos a ver qué tal juega, ¿vale? Si realmente lleva wallhack Si lleva ayuda de tiro O si es pro de Deagle Y es bueno Cosa que, bueno Pues normalmente es un poco complicado Vamos a ver qué tal Chan, 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 chan Va a tirar una flash para salir Pum, flaseado ¿Vale? Baja entendible Es normal que se ponga alguien ahí Así que pues tira una flash para salir ¿Vale? No ha visto el del medio Ah, no, es un compañero XD Jeje, el wallhack me juega malas pasadas Vale, pues tiene uno en punto Hostia Ese tira ha sido un poco falso, ¿eh? Y estaba quieto La demo va un poco laggeada también, hay que decirlo Pero el tío es muy bueno con la Deagle Lo mete tiros un poco falsos Tiene al último en larga La han matado a sus compañeros Así que bueno Rondita fácil Madre mía este tío Entiendo el reporte Si hay un tío que se lo juega a Deagle Y que te da todas Pues obviamente es normal Luego podemos hacer como siempre repeticiones Lo que pasa que estando la demo un poco Bueno, no sé si la demo o el tío Porque los demás no van laggeados Había uno que iba con un poco de lagge Pero los demás los veo bastante bien No los veo con lagge Así que igual era simplemente el tío No es la demo Ya sabéis que las demos Normalmente llevan un poquito más de lagge Que las partidas Con lo cual a veces Los tiros pueden parecer un poco falsos Igualmente Quiero seguir viendo a este tío Porque es interesante ¿Vale? Es interesante Los otros dos eran bastante fáciles Lo del taser ha sido gracioso No lo sabía Algunos de vosotros seguramente sí Porque llevaréis mucho tiempo jugando Y habéis jugado mucho más que yo Y el tema de bugs y tal Que yo no soy tan curioso Pues seguramente lo sabríais Pero yo no Ha sido una cosa bastante divertida A ver, viene uno ¿No? Esta vez no le ha dado ningún tiro Y eso que ha disparado bastante cerca Con lo cual lo de antes Puede haber sido suerte Con la Deagle Se ha comprado una VP ¿Vale? De falla Pero tiene uno ahí en... En... Terro Y... No sé Ya sabéis que lo típico La ayuda del tiro se puede quitar y poner Así que en ese momento Puede que la idea sea quitada No lo sabemos Pero bueno Se ha quedado el solo Bueno, no El y dos más Contra cuatro Uno de sus compañeros lleva el autonub El gran autonub Cuidado que van por larga ¿Vale? Un poco de prefire Pero puede... Es que no sé si decir que ha sido cal ahí Esa flash ahí No sé Especial Es una flash especial ¿Vale? Para entrar en sitios XD Bueno, vamos a ver Colocando la bomba Tres contra dos Sí que es verdad que ha sido un poco de prefire Con lo cual Bueno, pues lo tenemos en cuenta Pero por eso no lo voy a reportar Ahí tiene uno Le acaban de dar en todo el bracito A través de la puerta Prefire otra vez Dos prefires en una ronda En punto tiene uno No sé cómo coño le ha visto Pero le ha visto Y al último de corta Le va apuntando y le da Para mí que este tío Lleva de nuevo wallhack ¿Vale? No es algo tan exagerado Como los demás Porque los otros eran muy obvios Pero como que siempre Está donde está todo el mundo exactamente Y va haciendo prefires Y eso obviamente no mola Igualmente el tío con la diga No es del todo malo No, desconozco si lleva algún tipo De ayuda de tiro Obviamente si la lleva No es muy fuerte Porque si no se notaría más Pero sí, o sea Vamos a seguir viéndole Pero yo le marcaría ya el wallhack De momento hoy estoy de buena gente Aunque llevamos ya dos wallhacks Y estoy de buena gente Y de momento no voy a No voy a que marcársela Pero sí que es verdad Que se la merecería Se han sido varios prefires ¿Vale? A lo largo de la partida Ha sido una ronda Dos, tres prefires Es demasiado sospechoso ¿Vale? Tiene uno detrás de la puerta Que bueno Pues ahí lleve wallhack o no Y se quita el arma en plan ¡Oh qué! Si no llevo wallhack Ha sido en plan fortuito Es una posición muy típica ¿Vale? Esa O sea, eso no es nada del otro mundo Ahí tiene uno en palmera Que le está disparando Con lo cual lo sabe Pero Vale, le mete el flick Como os digo En principio Esa posición de puerta De la puerta del medio Es bastante típica Vaya flicks que mete el tío ¿No? No será Kenny es aquí Kenny es Flicks tú Eh, tiene detrás de la caja El tío Van a entrar por la espalda Creo Muerto Vale Pues el tío tampoco Es que sea malo Con el AWP No parece que lleve trigger Porque está fallando tiros Y si llevaría trigger No fallaría tiros Así que Simplemente Supongo que será bueno Con el AWP Pero voy a decir que Personalmente opino Que lleva wallhack Vamos a seguir viéndole ¿Vale? No es tan obvio Como os digo con los demás Pero creo que lleva Esta vez no ha revisado La puerta de detrás suyo O sea La ronda que ha rusado Antes ya había uno Sí Pero ahora no Vale Acaba de ver al de Al de terro Falla el no scope Cuidado compañero Que pillas Le acaba de meter Un poco raro A través del landamio No se le veía muy bien Vale Va a meter Mira ahí Buah Otro prefire Tío Es que ya va Esa ha sido otra Se estaba mirando al medio Y de repente Cuando iba a salir el tío Le ha metido un prefire Que flipas Vale Ase sí que la ha visto Ese no ha metido prefire Ha guardado el arma No sé Es que lleva muchos prefires Y al de terro No sé como coño La he visto O sea Verla he visto Pero obviamente No se le veía A través del landamio ¿No? Punto de partido Vale Puede ser la última ronda Seguramente lo sea Se ha comprado Bueno Se ha cogido una AK En vez de la VP Y vamos a seguir viendo Cómo juega este tío A ver El tío En cuanto a movilidad Y tal Obviamente no tiene nada que ver Con los anteriores Medio sabe jugar Pero sí que es verdad Que como que le hace demasiado bien todo ¿No? Hay cuatro personas ahí ¿Está? Lleva a Wallhack Lleva a Wallhack Sí A ver Si no estaba claro Ya sí ¿No? O sea Si no estaba claro Ahora sí Ayuda de tiro Como os digo No lo sé Podría ser Pero como no hemos visto En ninguna evidencia Hiper mega clara Pues no voy a decir nada Pero sí O sea Si esta ronda No No os parece Que llevaba Wallhack Pues apaga y vámonos ¿Sabes? Quiero acuchillarle creo Encima el tío va de troll ¿Sabes? Bueno Como os digo Otro más Otro Wallhack A ver Es que el Wallhack Es muy fácil de ponérselo Realmente Pero Es que está lleno De gente con Wallhack Está ahí Siguiendo el giro A cuchillo Ojo Que esto es tan interesante Es el hacker troll Es que además Me ha hecho gracia Porque la baja de medio La ha hecho en plan Como si fuese O sea La ha hecho como Ah no mira No es la última ronda Porque han perdido O sea La ha hecho en plan Como si fuese ¿Cómo se llama? En plan super fortuito En plan Ah he matado a uno Y tiro el arma Porque no me lo creo ¿Sabes? Y realmente lleva Wallhack Y además es una posición Que no es para nada raro Que mates a alguien A través de la puerta Porque ahí se suele poner Bastante gente Con lo cual Bueno pues sí O sea El tío ahí como va de Ah no llevo nada No sé qué Mira ¿Qué haces tío Disparando a través de la pared? Si eso no se atraviesa Ni con la diga Ni con nada El tío va muy sobrado Eh ya os digo Tiene uno en T Nada pasada de Como os digo Ahora no revisa nada O sea Realmente no revisa O sea Antes ha revisado Porque había uno Pero ahora no revisa Porque no hay nadie Yo creo que no lleva Si lleva algo de ayuda de tiro O se la quita y se la pone O es muy suave Porque tampoco veo O sea No es nada de aimblock Ni de aimbond ni nada Sería algo de silent time Pero es que ni siquiera eso No lo creo ¿Vale? O sea Directamente el tío Pues no sé Opino que apunta Bastante bien Y ya está Han perdido otra ronda Así que vamos a poder disfrutar Más del wallhap de ese señor Pero vamos Vamos a ver Cómo lo hace Fuego Para nada Porque no hay nadie Debería saberlo De hecho mira Se ha bloqueado con el compañero Y está mirando a través de la pared Un poco ¿No? ¿Qué está haciendo? Está escondido Igualmente sabe que no viene nadie Así que se puede quedar parado Uno del otro equipo Se ha puesto la uj Seguramente Llevará chetos Alguno de su equipo No, no creo Van todos bastante mal Molaría que se picasen Y se pusieran chetos también Y ganarse la partida A los otros ¿Sabes? A ver Vale Le dan la cabeza O sea El tío con la deagle Me parece que apunta bien Pero igualmente Lleva wallhap O sea Eso no se lo quita nadie Vamos Eso no se lo quita nadie El wallhap Vale Le tiran un fuego Vale Tiene Bueno Tres dentro de B Va a tirar el humo Para apagar el fuego Bueno Aprovechando el humo ¿Sabes? También Pues venga Ya que tengo wallhap Pues venga Fiesta Ese creo que no le puedes dar A ese sí Vale Le mato al compañero El shield Ahí tiene otro A ese sí que le puede dar Vale Muerto A ese también Vale Que lleva wallhap O sea Es que Es como que quiere disimularlo Pero de repente Le da la venada Y se pone en plan Exagerado ¿Sabes? En plan Que le da igual todo No sé O sea Le podríamos marcar Es que tengo mi duda Porque dudo que un tío Que necesita llevar wallhap Apunte también Pero No se la voy a marcar Vale O sea No tengo O sea Podría ser que lo lleve Igual algunos de vosotros A vuestros juicios Sí que la lleva Pero con esto es suficiente Vale Que está clarísimo Vale Y lo demás no Y como os digo En principio Esto o sea Puede ser Puede no ser Y como no tengo nada claro O sea Se supone que es O sea Si tienes dudas Deberías marcarlo Pero en teoría no Deberías marcarlo Cuando estás prácticamente seguro De que lo lleva Porque si no Marcaría casi todo ¿Sabes? Pero bueno Ya me entendéis Así que se va a quedar así chavales Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y como os digo Luego intentaré Subiros algo De Destiny ¿Vale? Porque salió el DLC Y como he tenido que gastear Todas estas semanas No he podido subiros nada Quería haber subido Algo del DLC Tanto la raid Como también Os podía haber subido algo De multijugador Y tal Así que subiré Algo de PvP Seguramente comentado Y tal Si me da tiempo Si no pues dejaré solo este vídeo Ya que os digo Estoy de viaje Estoy en Barcelona Con lo cual Entre los partidos Que tenía que gastear Y tal No tenía mucho tiempo para grabar Así que nada más Chavales lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y si os ha gustado Pues si me gusta Favoritos Y se bromas Adiós Adiós Adiós